Un aparatoso accidente de tránsito que se registró en el municipio de Codazzi dejó como saldo una persona muerta y otra herida. De acuerdo al reporte de las autoridades, tanto el fallecido como el herido se movilizaban a bordo de dos motocicletas, las cuales colisionaron en horas de la madrugada de hoy en la calle 15 con carrera 11. José David Bolaños Zapata, de 25 años, murió tras sufrir múltiples contusiones. Pese a que fue auxiliado y trasladado al hospital local, los galenos confirmaron su deceso. Pero Andrés Mendoza, de 25 años, presenta traumas en el ojo izquierdo, nariz, hombro izquierdo y hemitórax izquierdo. Debido a la gravedad de las contusiones, fue remitido a un centro asistencial de mayor nivel en la capital del Cesar. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar adelantan las pesquisas para determinar la causa de este percance vial. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 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 Donato, servicio de domicilio y mensajería.